¿Qué tal mi gente? Fuerte crítica de Chimeno Like al Gordo y la Flaca y es que Raúl de Molina dio una noticia sobre Jordi Martín que la dimos todos. Realmente creo que lo que hay detrás de Chimeno Like y el Gordo y la Flaca es que hubo un rifirrafe hace varias semanas porque es verdad que el Gordo y la Flaca, pues bueno, puso un vídeo que era un reporte, una nota con la voz del reportero de Chimeno Like y no le dieron los créditos, entiendo que esto es como un poco robar la noticia, estuvo feo y evidentemente pues hay una lucha encarnizada por parte de Chimeno Like y bueno, ya le han hecho la cruz a Raúl de Molina. Vamos a ver exactamente por qué, en alusión a Jordi Martín, pues bueno, hay una liada monumental porque hace algunos días se dio la noticia de que quedaba suelto, es verdad que esto fue así pero ya luego un juez pues ha decidido no hacer caso a lo que normalmente se suele hacer que es lo que dice el fiscal cuando plantea un poco la solución, entonces sí que es verdad que nos hemos quedado todo un poco plof. Bueno, la sentencia no es firme, Jordi Martín puede quedar libre, para eso pues bueno, puede pasar de varios meses a un año y ya luego incluso tendría una opción más, otro escalón más al que podría recurrir en última instancia con lo cual todavía tiene la chance para poder liberarse de esa condena, no de la cárcel porque la cárcel no la va a pisar quiero dejarlo claro y lo dejo claro en todos los vídeos, ¿vale? Según la ley española, un año no tiene antecedentes con un año no va a la cárcel, se le queda ahí guardado, eso sí, para un futuro, si volviera a cometer algo en los próximos años pero no va a ir a la cárcel, quiero dejar esto claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque según la ley española si no tienes antecedentes y en menos de dos años o dos años no vas a la cárcel, si es dos años y un día ya si vas a la cárcel, ¿vale? Un poco por ahí van los tiros. Mi gente, comenzamos a un ataque de Chimino Light contra Raúl de Molina y el gordo y la flaca. Por Jordi Martín. Son unos mentirosos, como siempre. Bueno, Elisa, el gordo y la flaca está cada día peor, después de Alvis, su acosador las tocadas del gordo a las jacuzzi, la poca, no tienen su estrella en Hollywood, ya lo anunció la Cámara de Comercio no hay estrella, todo lo que dicen es mentira. Bueno, la realidad es que Jordi, el paparazzi del gordo y la flaca que tanto siguió a Piqué y a Shakira y a Clara Chía, muchas veces mintió en Latinoamérica, dice cosas que no son lamentablemente en algunos programas de Latinoamérica y se había dicho que había ganado la demanda contra Piqué mentira, Clara Chía usó una estrategia muy fuerte que... Está llamando mentiroso al gordo y la flaca Raúl de Molina a Lili Llorar en la audiencia y sentirse muy mal, va a tener que pagarle el tratamiento a Clara Chía seis meses de cárcel, que en España menos de dos años podés estar libre, pero te queda el prontuario y pagar todos los gastos, muchos gastos a Clara Chía, gastos a todos lados se robó o no se robó unas fotos reales de ellos, que no son paparazzi, sino que se robó las fotos bueno, vean otra vergüenza más del programa más vergonzoso, el gordo y la flaca El paparazzi Jordi Martin fue condenado a un año de cárcel por acosar a Clara Chía la novia del ex de Shakira, Gerard Piqué Un juez del juzgado penal número 14 en Barcelona le dio seis meses de prisión por acoso y seis por lesiones y concedió además una orden de alejamiento y una indemnización por 13 mil euros es decir, 13 mil 900 dólares, alrededor de 254 mil 900 pesos mexicanos Anteriormente se había revelado que el ex de Shakira y su novia habían perdido la batalla contra el paparazzi que los ha seguido por años, pero no fue así De acuerdo con la sentencia, el paparazzi del gordo y la flaca vigiló a Clara Chía entre agosto de 2022 y mayo del 23 de manera insistente y reiterada tras haber iniciado su noviazgo con Gerard Piqué Bueno, aquí lo que están desmintiendo un poco de que Jordi Martin no haya, dan a entender de que ha sido muy insistente ¿Vale? No dicen acosar porque creo que es una palabra muy fuerte pero sí que están desmintiendo un poco la información que dieron en el gordo de la flaca Realmente esta información es Jordi Martin Jordi Martin está dando su versión Para eso está la justicia, evidentemente, y para eso la justicia será justa en su momento Por lo que el juez consideró que el aluvión de actos de vigilancia, persecución, referencias en las redes sociales y demás descritos solamente puede ser calificado como de actitud intimidatoria generando el consiguiente amedrentamiento y desasosiego en la destinataria de tales actos El conjunto de actos superó lo que podría, en otro caso, entenderse como una mera molestia para pasar a configurar algo de suma trascendencia y con evidentes efectos negativos en la persona de la señora Chía También afirma que el comportamiento del acusado hacia ella ha superado con creces los límites de lo que podría ser aceptable en proporción a la atención o expectación mediática Ojito, desde Chis menos like están deslizando que es que Jordi Martin se ha pasado A ver, yo entiendo que desde Chis menos like no estén conformes con aquel reporte, con aquella nota que robaron, entre comillas, podríamos llamarlo así, ¿no? Bueno, si queréis le hicimos robando, es que tampoco sé cómo fue Bueno, ellos nos lo enseñaron y parece que fue que no le dieron los créditos Hasta ahí puedo estar de acuerdo Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que la tome con una persona que no tiene nada que ver Jordi Martin hace de reportero el gol de la flaca pero de un montón de sitios más De morir fuego, de lo actual, de muchísimos sitios Y hombre, no lo veo bien No lo veo bien, ¿vale? No veo bien que la tomen contra él y que digan, bueno, aquí está mintiendo y sí que es verdad que ha sido insistente y dan a entender como que es acosador Aquí Chis menos like no está yendo bien No podéis tomar vuestras rencillas personales que tenéis contra Raúl de Molina cargando contra Jordi Martin Eso lo veo mal ...que supuso ser conocida como la nueva pareja del señor Piqué Esa atención pasó al hostigamiento y por lo tanto a una intensidad muy alta totalmente compatible con las consecuencias patológicas acreditadas Aunque Martin se apegó a la libertad de prensa y el interés general el juez terminó condenándolo al considerar que había invadido ámbitos privados como su casa o trabajo y que incluso llegó a poner en riesgo la integridad de Clara Chía con persecuciones en coche a alta velocidad Yo esto ya lo he explicado Aquí en España hay cámaras por todos lados Ya no me refiero a seguridad sobre todo en Barcelona, en una ciudad como Barcelona sino que hay, bueno, máquinas para hacerte la foto para ponerte la multa Fotomatón, llamarlo como queráis, ¿no? Si te hacen la foto te ponen una multa pero tanto a ti como a la persona perseguida y yo creo que si a ti te persiguen Oye, tú... No sé, yo lo que haría, ¿no? Sería irme a la policía me bajo allí que se baje Jordi Martin y le digo, mira, este señor me está persiguiendo si es paparazzi pero no me está persiguiendo no me para y pongo una denuncia en aquel momento pero lo que no puede ser es ahora decir que estás súper acosada no sé qué Es que eso no se lo cree nadie Estás en una etapa Bueno, continuamos con esta crítica de Chimino Light a Jordi Martin y al gordo y la flaca Ojito, porque al final la está pagando el pato Jordi Siempre elisa estoy a favor de la prensa y los paparazzis pero en este caso, aunque no nos gusta aclarar Chía Jordi ha roto muchas reglas en su desesperación por ser famoso ¿Qué cámara estoy viendo? El problema es cuando un paparazzi quiere ser famoso Elisa se desespera y quiere ser más famoso que Piqué ahí es donde está el problema el paparazzi tiene que estar encubierto de hecho los paparazzis son O sea, aquí lleva parte de razón de que un paparazzi tiene que estar encubierto de que no tiene que ser famoso al final a él se le ha presentado la oportunidad de presentar programas de reportajes pero yo creo que a él le encanta conseguir una exclusiva y ya está, ¿no? como cualquiera, ¿no? es que cualquier paparazzi quiere conseguir una exclusiva lógico, ¿no? que quiera ser más o menos famoso hombre, yo me imagino que todo el que quiere conseguir una exclusiva quiere darle a él y quiere hacerse famoso a él y quiere conseguir prestigio a él lógico, ¿no? usan máscara para no ser reconocidos o sea que o pelucas el paparazzi tiene que estar escondido el paparazzi no puede ser estrella el paparazzi tiene que ser una sombra si no, ya deja de ser un buen paparazzi entonces, si él quiere ser famoso y quiere ser el gordo de Molina no va a ser un buen paparazzi porque ya quiere ser estrella la estrella era Piqué y Clara Chía en ese momento le salió mal y va a pagar las consecuencias caso cerrado exactamente, mi querido Javier completamente de acuerdo oye, querido pero fíjate que me gustaría que saludáramos a las comadritas rápidamente bueno, ya acaba el tema aquí la verdad que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con que se critique a Jordi Martín de que se han sobrepasado los límites cuando Chimeno Lai estábamos viendo un vídeo ayer que le estaba metiendo el micrófono al vice ¿cómo se llamaba? no me acuerdo no me acuerdo si era albier o albis algo así y le estaba metiendo el micrófono en el pecho y tuvo un problema con él entonces no me digáis que Jordi Martín se pasa porque Jordi Martín normalmente muy pocas veces va con con la alcachofa que le llamamos ¿no? al micrófono normalmente él trabaja desde la distancia porque él quiere la naturalidad de una foto investigar está detrás del personaje con lo cual aquí creo que Chimeno Lai no ha estado bien ¿no? en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo un saludo un saludo Gracias.